¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a la verdad de la milanesa del día de hoy. Falta menos de una hora para que comience el partido de Uruguay y acá estamos haciendo la milanesa. Hoy una milanesa especial, instructiva, realmente educacional, para que ustedes aprendan, los que no saben, la mayoría me imagino que lo saben, lo que son las juntas departamentales, lo que son los ediles, cómo se eligen los ediles, cómo se hacen las listas para ser edil, y además cómo esos ediles, y esto lo más seguramente los va a sorprender, eligen quiénes son los candidatos a intendentes. Todo comienza ya por el año 96, cuando Sanguinetti y Lacalle lanzaron aquella reforma electoral, una reforma constitucional electoral, en el cual nacen las elecciones internas de los partidos políticos. No existía esa primera elección que nos obligan a votar normalmente, y donde se eligen los convencionales. Y nos venían a decir, en un verso total, yo tuve cada enfrentamiento en aquella época, y hablo hace de 20 años, ¿no? Atrás, 25 años atrás todavía, que yo les decía, eso no sirve, los convencionales no van a ser las autoridades del partido. Y Sanguinetti y Lacalle, padre, me decían en el programa de radio que yo conducía en Minas, me decían, no, van a ser los dueños del partido. Bueno, allá salió la reforma, y ahí tenemos los dueños del partido, los convencionales. Esos convencionales son los que tienen que elegir el candidato a intendente. Y decían, pueden ser hasta tres, pero para que sean tres por partido, tiene que ser exactamente igual el 33% de los convencionales votando a un candidato, otro 33% a otro candidato, y el tercer 33% al tercer candidato. Entonces, ¿qué pasaba? Los convencionales son electos por las distintas listas que se presentan para ser convencionales. Entonces, después ocurre que hay un líder o uno de los que quiere ser candidato a intendente que tiene una X cantidad de convencionales de él, que lo van a votar a él en la convención para que sea candidato a intendente. Y lo mismo pasa con otros, pero siempre hay uno solo que tiene más del 33%, o sea, no necesita más que sus propios convencionales para ser electos. Y a otros no les alcanza, le faltan tres o cuatro, o a algunos le faltan diez. Entonces, los partidos políticos dicen lo conveniente es que haya tres candidatos a intendente. ¿Por qué? Y porque uno trae una cantidad de votos, el otro trae otra cantidad, y el tercero otra cantidad, aunque sea menor, aquellos que no van a votar a los dos distintos. Entonces, tiene que haber tres. ¿Y qué hacen entonces? Miren, yo les voy a contar lo que yo vi en una convención en Rivera, en un club deportivo. Imagínense la cancha de básquetbol, enorme, y cuando llego a cubrir ese evento, era la primera vez que iba a ver cómo votaban los convencionales, los candidatos a intendente, me encuentro que había de este lado un montón de sillas, todas acomodadas para que se sienten un grupo de convencionales. Después había un pasillo y otro grupo de sillas donde se van a sentar otros convencionales. Un pasillo y otro grupo de sillas. O sea, tres grupos de sillas. Y ahí se iban a sentar los convencionales. Entonces había tres candidatos, los voy a nombrar porque no tiene nada malo. Uno era Tabaré Viera, el otro era Tito Riesgo, y el otro era Carlos Migorena. Entonces, se sentaron los convencionales de Tabaré Viera y faltaban sillas. Había como 10 o 12 convencionales que se quedaron parados detrás de ese grupo. Ordenadamente. Después estaban los de Tito Riesgo. Se sentaron todos y faltaban dos sillas llenarse. Es decir, no le alcanzaba a Tito Riesgo para ser candidato a intendente con sus propios convencionales. Y después estaba el de Caldo Migorena, en el cual se sentaron todos y había como 7 o 8 sillas vacías. ¿Qué es lo que pasó? Para sorpresa mía, en forma increíble. Y yo me acordaba de que la calle y Sanguinetti me habían dicho, son los dueños del partido. Son unos títeres los convencionales y después los ediles. ¿Por qué? Porque entonces Tabaré Viera agarró los convencionales que le sobraron y le dijeron, vos sentate acá y acá. Y completaban la cantidad de convencionales que necesitaba Tito Riesgo. Y cuando te pregunten a quién votás, tenés que decir a Tito Riesgo. No vayas a decir Tabaré Viera. Tenés que hacerme ese favor para que Tito Riesgo sea candidato a intendente también. Y lo mismo el resto de Tabaré Viera se sentó para completar los candidatos que necesitaban de Carlos Migorena. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Aquellos señores que se golpeaban el pecho, inclusive las internas, habían sido muy peleadas. Y se habían dicho de todo. Migorena le había dicho a Tabaré Viera absolutamente de todo. Lo que había hecho en Antel, los acomodos, las camionetas en Oce, las camionetas en Antel. Así fue la campaña de Migorena. Y después el propio Migorena acepta que convencionales de Tabaré Viera, y Tabaré Viera acepta que convencionales de él, vayan y se sientan en el sector de Migorena. Y cuando les pregunten, diga yo voto por Carlos Migorena para candidato a intendente. Y comenzó el show. Y había además, había además, un representante que venía de la corte electoral. ¿A qué? A fiscalizar que la votación sea como finalmente salga. ¿Correcto? Había un fiscal de la corte electoral, un señor canoso, me acuerdo, que estaba sentado en la mesa central donde estaban las autoridades. Y comenzó la votación. Bueno, todos los de Tabaré Viera, cuando los nombraban, tenían que levantarse y decir, voto por el profesor Tabaré Viera Duarte para intendente departamental de Rivera. Y así ocurrió, todos. Después, Tito Riego. Le preguntaban a cada uno de ellos y todos decían, yo voto por Tito Riego para intendente de Rivera. Y llegó el turno de los dos que eran de Tabaré Viera. Cuando le preguntaron, antes les hacían acordar. Algo payasesco, increíble. Entonces, se levantaban y decían, yo voto por Tito Riego para que tuviera un perfecto. Ellos votaron para Tito Riego y Tito Riego llegaba a la cantidad. Después vino lo de Migorena, lo último. Todos los de Migorena decían, voto por Migorena. Todos los de Tabaré Viera dijeron todos, menos uno. Ese uno se equivocó. Y dijo, yo voto por el profesor Tabaré Viera Duarte. Y un silencio sepulcral. No saben lo que era. Empezó grurururú, todo así. Y de la mesa, no, pará, pará. Se equivocó el hombre, decían. Se equivocó el hombre. Y de la corte electoral se hacía el boludo. Miraba para otro lado como si no hubiera escuchado nada. Entonces, dijo, le vamos a volver a preguntar al convencional fulano de tal. Y le dijeron, vote otra vez, señor. Y ya habían ido 40 a decirle, tenés que votar por Migorena, normal. Entonces, le preguntaron, se levantó, voto por Carlos Migorena. Muy bien, se cierra todo, ¿no? Y ahí el de la corte electoral, en la mesa, hizo el acta rápidamente. Firmó como que había tres candidatos. Había dado casualmente el 33% para cada uno de los tres candidatos. Esta payasada, esta barbaridad, esta imbecilidad, que demuestra que los convencionales son payasos de circo, que no son los dueños, que teníamos razón cuando le decíamos a Sanguinetti y a la calle, ustedes van a manejar y manipular los convencionales. Y los convencionales, cuando hacen la lista, es el candidato convencional primero, después la esposa, después el hijo, después el primo, después la nuera, después el yerno. ¿Por qué? Por esto mismo, para que no se venzan. Y ha pasado algunos que han cambiado el voto en otros departamentos, porque simplemente negocian un cargo al final, que si sale intendente, y cambian el campo. Esto pasó en La Valleja, hace poco. Ustedes quizá lo vieron en el semanario El Bocón, y lo mostramos en La Pura Verdad, y lo dijimos acá en La Verdad de la Milanesa, que pasó con Cano Laviaga, que también estaba igual que Tito Riego, le faltaba tres convencionales, y negoció con una agrupación que tenía tres convencionales. Y ahí por escrito puso que si la votaban, le daba un cargo en la intendencia a uno, un aumento de sueldo a otro, una compensación. Mirá ahora que están de moda las convenciaciones, o que se han destapado las compensaciones delictivas, porque es un delito lo que hacen en un delito. Yo siempre digo que si los agarra la fiscal de Florencio Sánchez, los mete en cana, sin duda. Eso lo negociaron y al final por escrito lo dejó la ex senadora Cano Laviaga, que por supuesto después no cumplió un carajo, después no cumplió nada, por más escrito que le tenía, y los tres convencionales que la votaron en ella, siguen esperando que Cano Laviaga cumpla. Payasada absoluta, esto es lo que hay que cambiar, se tiene que terminar este tipo de manipulaciones que le toman el pelo a la gente, porque la gente va a votar los convencionales en la interna, va a votar los convencionales, y después esos convencionales son títeres, marionetas, que le dicen sentate acá y votá por fulano de tal. Yo quisiera que me contesten Sanguinetti y el viejo Kuki, a ver, cuando ellos se jugaban y hacían toda la campaña, y basaban sus argumentos en decir, los verdaderos dueños del partido van a ser los convencionales, no va a ser el líder, ni el caudillo, ni Sanguinetti, ni la calle, los convencionales van a elegir quién va a ser, y los convencionales van a tener que elegir, como han elegido, quiénes son los candidatos a presidente, y quién es el candidato único a presidente, es decir, que nos pintaron una cosa, nos jugaron al juego de la manganeta, y nos pusieron convencionales, que son de ellos, y ellos eligen después quiénes van a ser, o quién va a ser el candidato a presidente de la República para cada uno de los partidos. Cosas que hay que cambiar, que están mal, que le salen un huevo al pueblo uruguayo, un montón de plata le salen al pueblo uruguayo, y después viene la elección de ediles, donde los ediles también pasan a ser simples marionetas, buscando mayorías en el Parlamento, en el Legislativo Municipal, y después se votan cualquier cosa, como se votan gastos de representación, porque son honorarios, los ediles son honorarios, está prohibido cobrar un sueldo por la Constitución de la República, algo que también quisieron cambiar Sanguinetti y la calle, y perdieron cuando se votó esa reforma. Hoy es un viva la EPEPA en la mayoría, mayoría, no digo todas, hay excepciones, me dijeron el otro día que en 33, por ejemplo, no cobran nada, en La Valleja no cobran nada, pero hay otras, la mayoría, que cobran un platal, 40, 35, 50, y en Montevideo más de 100 mil pesos por mes, cobra cada edil para sus gastos de representación. Si será trampa, si será estafa brutal lo que hacen, que ellos mismos se votan esos beneficios, y se votan además que no tienen que rendir cuentas. Esto quiere decir que agarran los 150 palos, como agarra cada día en Montevideo, se lo meten en el bolsillo y lo gastan en lo que quieren. Eso es delictivo, eso está mal, eso es inmoral desde todo punto de vista, como cuando viajan a los congresos y se cobran sus viáticos, y se cobran su alojamiento, y se cobran un montón de cosas. Y además, salen al exterior, a congresos en el exterior, como aquel que denunciamos de los ediles de Mercedes en el departamento de Soriano, que la vea es una joda total, lo que pasa ahí, una joda total, bueno, que se fueron a un congreso internacional en Florianópolis en verano. Pasaron las vacaciones de la vida y se la pagamos todos nosotros, cobrando viáticos en dólar por ir a un congreso que no le trae nada al país, absolutamente nada le deja al país. Yo quizás sea un lírico que sigo pensando que los ediles tendrían que ser, como nacieron, vecinos, buenos vecinos, que quieren mejorar sus barrios, que quieren mejorar la calidad de vida de toda la población, se incluyen ellos, quieren mejorar las calles, quieren mejorar los cordón cuneta, quieren mejorar el saneamiento, quieren mejorar la iluminación, quieren tener las mejoras que deben tener y tienen que ser honorarios, tienen que poner su tiempo porque así lo sienten, porque es algo realmente que lo sienten personalmente. Eso y nada más. Ojalá en este nuevo partido político Basta Ya, que estamos terminando con mucho esfuerzo, muchas ganas y mucho entusiasmo de conformar ante la Corte Electoral y agradecerle a todos los que han firmado ya, más de 800 personas ya firmaron para que el Basta Ya sea partido y tenemos que llegar a 1.350 y hay que pasarlo por las dudas, queremos llegar a 2.000 firmas para ir tranquilos a la Corte Electoral y presentar las firmas que nos dan la oportunidad de ser partido político. A todos los que han firmado mil gracias de corazón porque entendieron el mensaje y gente, mucha gente inclusive que no piensa en votarnos después, pero sí, dice, tiene que haber un partido que fiscalice, que controle, que denuncie, que luche contra la corrupción, que luche contra la casta política, que luche contra los privilegios de los políticos y que estén ahí adentro, ediles, concejales, alcaldes, ¿por qué no?, algún diputado, un senador, si fuera posible, que sea la voz del pueblo, que realmente no sea de izquierda, no sea de derecha, no sea del centro, sea de la gente, sea un patriota, un uruguayo que va ahí no a cobrar su sueldo y sus viáticos y sus partidas ni nada, va ahí en representación de usted, señor, o usted, señora, que ya están cansados, que tienen las pelotas por el suelo de ver como los únicos que progresan, se enriquecen, viven bien, disfrutan la vida, son los políticos, son la casta política y todo ese grupo de acomodados y privilegiados que, sin lugar a duda, nosotros, cada uno de nosotros, la gilada, como decía Sanguinetti, los bancamos con los impuestos que pagamos, con los que nos decuentan de los salarios, con toda esa manga de impuestos impresionantes que cada vez son más y con el aumento de las tarifas del combustible, bueno, queremos gritarle, queremos decirle a los ojos a cada uno de esos diputados que van a viajar por el mundo al santo pedo que no estamos de acuerdo, que nos están robando en la cara la plata que tanto le cuesta a la gente pagar. Para eso hemos conformado el Bastallá, para ser realmente los fiscales del pueblo uruguayo, fiscales de cada uno de ustedes, para fiscalizarlos de verdad y para denunciarlos en donde sea, en el parlamento, en una alcaldía, en donde sea, para denunciarlos o en la justicia también. Mire, si había un concejal del Bastallá en Florencio Sánchez, si esto que pasó iba a pasar. Iba a Inencana, hace tres años que iba a Inencana, el delincuente ese que hacía las mil gauchadas con la plata del pueblo, con la mercadería del pueblo, con la mercadería de la intendencia, con los materiales de la intendencia, con las canastas de comida del MIDE de la intendencia, hacía mil gauchadas en busca de votos. Por suerte, gracias a Dios, va a durar poco, pobre mujer, apareció ese fiscal que tuvo el sentido común y el coraje de decir son delincuentes, integran una asociación para delinquir y los mandó presos. Eso queremos, que vayan presos los sinvergüenzas que utilizan nuestro dinero, nuestra mercadería para ellos juntar votos, para darle la limón a la gente y que la pobre gente salga corriendo a votarlos el día de la votación. Nos reencontramos mañana, viernes, ¿le parece? Vamos a ver el partido de Uruguay. Dale, nos vemos, que gane Uruguay. Chao, que pasen bien. Chao.